Gracias, diputada María de Jesús. Bueno, primero para darle respuesta a la diputada Abril. A ver, primero comentarle, diputada Abril, y bueno, no está ahorita la diputada Tania, pero ella sabe que se han tenido una serie de pláticas de acercamiento con el coordinador nacional del Sistema para la Carrera, de las y los maestros, con el licenciado Francisco Cartas, con el propio secretario de Educación Pública, en donde ha dado una serie de explicaciones con respecto a la situación de la forma en que se interpretó en distintos estados de la República, yo digo que no es en todos, con respecto a este asunto de las famosas dos listas, dos listas que no están establecidas en la ley. La ley es muy puntual en señalar que es una lista nominal, que además estas listas y el proceso de admisión al sistema, ustedes lo saben también cuando se aprobaron las leyes secundarias, que una de las cosas fundamentales pues es acabar con la corrupción y que se den procesos de transparencia. Entonces, creo que se creó un sistema pues de ingreso a, ahora sí voy a repetirlo, al sistema de educación pues muy protegido en ese sentido, que además se iban a tomar una serie de multifactores que se han ido cumpliendo y algo que me parece también que no se tiene conocimiento en esa parte, es que en el asunto de la ley del sistema hubo ya un recurso de inconstitucionalidad. Hay un recurso que ingresaron, ya tiene tiempo, en la Suprema Corte de Justicia, que estamos esperando efectivamente, por eso no se ha considerado, porque estamos esperando efectivamente, si la Suprema Corte lo considera inviable, si en verdad lo está considerando como algo discriminatorio, excluyente, bueno, pues ya veríamos la modificación que se haría en ese sentido. Pero todavía no está la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además estamos viendo que si hubo una interpretación incorrecta de alguna manera, yo podría decirlo incluso de las propias secretarías locales en términos de esto, porque generaron dos listas que nada tenían que ver con la ley. Creo que el documento que acaba de leer la diputada Tania es totalmente pues claro, está ya señalando pues cuál es la ruta, cuál es el camino que se va a continuar con este proceso y pues desde mi punto de vista y desde el punto de vista incluso de la propia autoridad, no hay ninguna necesidad de modificar absolutamente nada en la ley del sistema para la carrera de las y los maestros. Vamos a esperar primero qué es lo que resuelve la Corte, estaríamos analizando en qué se fundamenta, cuáles son sus argumentos, porque yo también lo quiero decir claro, creo que no hay una sola posición en la mesa aquí en la comisión, no todos y me cuento entre ellos, lo digo también respetuosamente, no todos estamos en la misma postura. Creo que el asunto de las normales públicas es un asunto que hay que tocarlo con mucha claridad, creo que las normales públicas son fundamentales en todo el desarrollo del país y creo que cuando hablamos de igualdad de circunstancias, también muchos de nosotros tenemos claro que desafortunadamente no se no se ve la igualdad de circunstancias en una escuela normal rural con una escuela privada, tienen otras condiciones y trabajan de otra manera. Desde ahí estamos, creo que hasta cierto punto en desventaja. Entonces, me parece que es un tema muy complicado, yo he tratado de ser pues muy mesurada, había yo platicado con la diputada Tania, ella ingresó su iniciativa y pues bueno, hoy con el documento que le presentan, me parece que tiene una respuesta pues muy puntual al respecto y yo sí quisiera entonces que viéramos primero pues cuál es la resolución de la Corte y en razón de esto y en razón de sus argumentos pues ver si realmente estamos cometiendo nosotros una falta y si se comete la falta y está ahí, nos están mandatando que en verdad lo que plasmamos en la ley contraviene los propios principios de inclusión y todo lo que escribimos en el artículo tercero constitucional, pues adelante. Mientras, yo creo que sería correcto pues tener todos los más argumentos, ponerlo a discusión, obviamente aquí en la comisión y que cada quien externe su punto de vista este y quien quiera acompañar pues esto que usted plantea adelante, pero en este momento pues sí yo creo que el documento que ya se externó pues viene muy claro con respecto a cómo se está dando el proceso. Además de que lo dijo también el secretario en varias ocasiones, el proceso no se terminó por el asunto de la pandemia, no está concluido y se otorgaron algunos recursos, me refiero a espacios de manera provisional, temporales. Entonces creo que hay que esperar realmente a que el proceso concluya y verlo. Lo más ideal, diputada y diputados, de verdad que creo que todos quisiéramos, usted también diputada abrir, creo que este sería nuestro máximo, es que todos, todos los maestros de este país tuvieran un espacio en algún lugar para trabajar. Desafortunadamente usted sabe que es complicado y que llevamos décadas de atraso, décadas de abandono a las escuelas normales, públicas sobre todo a las escuelas rurales y también hay que hacer acto de justicia. Hay muchos maestros egresados de estas escuelas que son los que se van en verdad a trabajar a los lugares más apartados de este país para que los niños puedan tener atención y son pues maestros egresados de normalismo público. Así es que pues bueno, yo retomo lo que usted plantea con mucho gusto, yo también planteo lo que señaló el diputado Juan Pablo, si hay necesidad después de tener una resolución, pues hagamos efectivamente un parlamento abierto, invitando a normalistas de escuelas privadas, a normalistas de escuelas públicas y ver cuál es lo más viable para todos, porque de eso se trata, de fortalecer todo el sistema educativo nacional y recordando que la educación es un derecho y es un bien público, es un bien fundamentalmente público, porque si no pues algunos aquí, y lo digo por la parte de mi bancada, hemos estado siempre hablando de toda la tendencia neoliberal que hubo en este país por muchas décadas, que la fortalecieron en muchos sentidos por toma de decisiones y que lo público pasó a ser privado y que eso pues de hecho discriminó a una gran cantidad de estudiantes en todo el país, no solamente en el ámbito del normalismo, sino desde educación inicial hasta educación superior. Así es que bueno, pues estamos aquí y con mucho gusto planteamos posteriormente la ruta a tener esta respuesta, esta resolución de la Suprema Corte. Gracias, diputada.